10 con 33 minutos, vamos a ir a otro tema para revisar detalles de la tramitación del proyecto de ley de migración y extranjería. El Senado finalmente despachó esta iniciativa del Congreso ayer después de más de 7 años de tramitación de esta materia. La iniciativa de todas maneras tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados por los cambios que se introdujeron en la Cámara Alta. Después de permanecer por nueve meses en el Senado, el proyecto avanzó a su tercer trámite para ser discutido por los diputados. Quienes, de no lograr acuerdo, enviarían la iniciativa entonces, como les decíamos, a una comisión mixta. Dentro de los artículos aprobados está el retorno inmediato de extranjeros que tengan una orden de expulsión y el establecimiento de un plazo de 72 horas para la devolución de aquellos que tengan infracciones reiteradas. Desde el gobierno aseguraron que la tramitación del proyecto primó la responsabilidad. Creo que este es un avance sustantivo para nuestro país. Creemos tan relevante el que el Senado haya dado su aprobación al proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad migratoria creando el Servicio Nacional de Extranjería y Migración. establece una nueva regulación migratoria moderna que hace frente al fenómeno migratorio del siglo XXI y también nos permite fijar una política migratoria para lograr el objetivo de una migración ordenada, segura y regular. El Senado de la República hoy día ha sido muy responsable. Ha despachado en su tercer trámite el proyecto de ley de la nueva ley migratoria rechazando todas aquellas indicaciones que iban en contra de los objetivos de este proyecto y particularmente de los objetivos que apuntaban a tener una ley migratoria que pudiera establecer una migración regular, segura, que protegiera los derechos de los migrantes, pero también que le permitiera al Estado fijar los requisitos. Bueno, por su parte el Senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, aseguró que el único efecto de llamada en este proceso fue el del Presidente Sebastián Piñera en su visita a Cúcuta en febrero de 2019. Yo creo que no existe tal efecto de llamada. Eso es algo que ha inventado comunicacionalmente el gobierno, la derecha. O sea, no hay evidencia alguna que respalde este tipo de afirmación. El único efecto de llamada, si es que está mirando el Presidente Piñera, es el show que hizo en Cúcuta. Ese fue un efecto de llamada del Presidente Piñera para los hermanos venezolanos que han llegado en miles en los últimos años. ¡Gracias! ¡Gracias!